La laguna de Masaya por décadas ha sufrido la contaminación, producto de las aguas residuales que le caen. Sin embargo, para abril del año 2020, iniciará a funcionar la planta de aguas residuales que se construye al oeste de la ciudad de las Flores, las cuales las aguas hervidas ya no caerán en la laguna, y su tratamiento será el indicado, eliminando toda posibilidad de contaminación. El proyecto va a vertir la agua a un cauce natural con su debido tratamiento. Son un proceso de tratamiento primario, secundario y terciario. En este proyecto, 18.000 familias de la ciudad de las Flores tendrán mejores condiciones de vida, en el aspecto higiénico-sanitario, logrando pasar del 11% al 80% de la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario en los hogares. Anteriormente teníamos una cobertura del 11% en la ciudad de Masaya, con la finalización del proyecto vamos a tener una cobertura del 70%. El gobierno del Frente Sandinista, a través de la empresa Enacal, impulsan, coordinan y supervisan este proyecto, que también contempló la construcción de las redes de alcantarillado del sistema sanitario, con dos estaciones de bombeo, una en Navía Boscomonje y el otro en Países Bajos, todos con sus 45 kilómetros de tubería y 33 kilómetros de la colectora principal. El gobierno está haciendo un esfuerzo para llevar una mejor calidad de vida, tanto en agua como en saneamiento. El proyecto ha brindado empleo permanente a más de 80 jefes de familia, y aquí se logró una inversión de al menos 23.8 millones de dólares, y en esta oportunidad de supervisión. Las obras avanzan de manera positiva, hasta en un 41%, desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.